¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Maluma. Él presentó Colors, la canción para el Mundial Rusia 2018. El cantante estuvo este miércoles en la presentación oficial del tema para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Colors es la versión latinoamericana del himno que tendrá un formato en inglés de Jason Derulo. Según medios internacionales, Maluma aseguró que la canción refleja los valores de optimismo e inclusión y celebra la vitalidad y emoción de la Copa Mundial de la FIFA y su sol en la unión de los pueblos. Trascendió que el artista viajará a Rusia para presenciar los juegos y presentar el himno oficialmente. Ahora veamos a Kareli Perri haciendo de las suyas en American Idol. Ella ha bailado y hasta ha robado un beso. La cantante es parte del jurado del conocido concurso de canto y en cada episodio deja florecer su personalidad. Uno de los primeros protagonistas de esa primera fase fue Benjamín Gleis, un joven de 19 años que trabaja como dependiente en una tienda de electrónica y al que Perri le robó un beso. Todo empezó porque ella no podía creer que el chico nunca hubiese tenido una relación amorosa ni un primer beso. La situación despertó los comentarios de los seguidores del programa y de Kareli y a Benjamín le trajo la oportunidad de quedar en el casting. Otro gran momento fue el de la venezolana Michelle Susett, radicada en Estados Unidos, quien se apoderó del estudio de American Idol con su personalidad chispeante. Ella puso a bailar hasta abajo de los miembros del jurado al ritmo de la tecno cumbia, tanto que Kareli aseguró que a pesar de haberse caído, fue el mejor baile de su vida. Ahora Susett también forma parte de los jóvenes finalistas para esta temporada. Seguimos con Madonna en la película que dirigirá sobre una bailarina. La reina del pop anunció su tercer largometraje y abordará la complicada vida de Micaela de Price, una niña huérfana y con vitíligo abandonada por su tío durante la guerra civil. Madonna dijo que el viaje vital de Micaela la impactó profundamente como artista y como una activista que comprende la adversidad. Explicó que es una oportunidad única de poner foco sobre Sierra Leona y de hacer que Micaela sea la voz de todos los niños huérfanos que crecieron a su lado. Y Enrique Iglesias confesó públicamente cómo se siente ahora que es padre. El cantante sorprendió a los fanáticos que asistieron a su concierto en Budapest cuando decidió confesar el amor que siente por sus mellizos Nicolás y Lucy y su pareja, la extenista y modelo rusa Ana Kurnikova. Enrique dijo que sin menor duda puede decir que los ama. Él también agradeció a sus fanáticos por acompañarlo siempre. Ahora continuará con su gira por Europa y la promoción de su último tema, el baño. Para cerrar los voy a dejar con Víctor Manuel junto a Farruko, a Marte Duro. Así llegamos al final, soy Carly Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión. Bueno, gracias Carly Escuadros, con esto hacemos una pausa, pero al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña el constituyente Andrés Eloy Méndez. Ahí está Andrina Yepes en nuestro set de opinión. En breve, ella conversa con él. Ya venimos.